Acabo de atrapar una Fontinalis Miren que lindo el color Es un macho Sus aletas Blancas La diferencia entre una trucha Y un Salvelinus Es que la trucha tiene pintas negras Sobre fondo blanco, en cambio esta tiene Pintas blancas sobre un fondo negro Y ahora la vamos a liberar Y nos va a salpicar Agüita, miren Ahí se fue Buen trabajo, estamos en Laguna Parrillar